Como se tenía previsto en el auditorio del CPC sesionó el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entre las conclusiones se destaca la solicitud hecha a la compañía petrolera de suministrar cuanto antes un informe de estudios a peces, agua y monitoreo del aire. Si se le ha dicho a Copetrol que entregue los reportes de monitoreo que viene haciendo al agua para poder entregar una información mucho más clara y concreta a la comunidad, pues si no tenemos estos resultados científicos de laboratorio, pues muy difícilmente vamos a poder desvirtuar y poderle dar una tranquilidad a la comunidad frente al consumo del pescado que se está suministrando, del cual se pesca en estas zonas y poder dar con claridad si tiene alguna afectación o no. Sobre el nuevo orificio del Pozo 158 de Lizama confirmado por Ecopetrol también se habló en la Sesión Departamental de Riesgos y Desastres. El mismo punto de emisión que está teniendo un proceso de migración por causa de las mismas presiones que se manejan en la salida del material, por lo que recomendamos a las personas que visiten el lugar tener en cuenta todas las consideraciones de seguridad atendidas y recomendadas por la empresa para evitar incidentes relacionados con estos procesos que se ven en el punto. Ramón Ramírez, coordinador del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo, informó que a la comunidad directa e indirectamente impactada en la zona de emergencia se le ha garantizado la atención en salud. Nos informan también de la atención de cerca de 80 núcleos familiares con 274 personas, tenemos en este momento una atención integral en cada uno de ellos, también se está incorporando cerca de 459 personas para la atención en el manejo de todas las líneas de acción en el sector, hoy se incorporan 59 pescadores de los cuales ellos mismos han venido haciendo unos requerimientos. El funcionario confirmó que en los próximos días se entregarán ayudas humanitarias a los damnificados de esta catástrofe ambiental que ya hizo historia en esta región.